Hemos estado charlando, por supuesto, de cuestiones laborales, de la problemática que se está presentando a nivel de país, sobre todo con los movimientos que se están ocurriendo en el trabajo. Realmente son problemas que están afectando a muchísima gente y bueno, en ese punto hemos estado hablando políticamente, una mujer que tiene muchísima experiencia en las cuestiones del trabajo. Hablamos del convenio colectivo de trabajo de los docentes universitarios, en la cual ella ha participado activamente y siempre es un lugar donde uno realmente se siente bien en la cuestión de poder hablar sobre temáticas que afectan básicamente al trabajador. También hablamos con el titular de la CGT, con Magallanes, y en el marco de este Instituto de Capacitación y de Formación que también se inaugura hoy, destacaba los aportes que pueda llegar a hacer la universidad. Claro, nosotros habíamos empezado en algún momento a realizar una serie de jornadas de capacitación con convenio firmado con la CGT. Bueno, tenemos otros convenios los cuales hay que ponerlos en funcionamiento. Siempre hemos trabajado a nivel de CGT de Río Cuarto, tratando de capacitar, ayudar a los trabajadores y bueno, en ese caso estamos realmente preocupados porque los convenios se han trabado un poco, eso lo hemos reconocido con el secretario general de la CGT y bueno, buscaremos reforzarlo y volverlos a poner en funcionamiento. ¡Gracias!